Jalilu Hermanos, hermanas Tú que estás pasando momentos de luchas en tu vida Solo te digo, confía en el Señor Solo confía en el hermano, hermana En Jehová, mi Dios, esperaré En Jehová, mi Dios, esperaré Solo es por ti, solo es por Dios mío En ti yo confiaré En Jehová, mi Dios, esperaré Solo confío en Dios En Jehová, mi Dios, esperaré No te sientes solo, no te sientes sola En Jehová, mi Dios, esperaré En Jehová, mi Dios, esperaré En Jehová, mi Dios, esperaré En Jehová, mi Dios En Jehová, mi Dios, esperaré Solo confío en Dios En Jehová, mi Dios, esperaré 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 Que diga, pronunció el relámpago, Señor amado Gracias te doy, Señor Gracias te doy, papá Aleluya Gracias te doy, papá